Nuestra presencia aquí es la muestra de nuestro compromiso con la educación y con el apoyo, el cual fui firmante, del Pacto Nacional de la Reforma Educativa. Un compromiso firme que lo tenemos desde que llegamos al Gobierno, pero hay que comprender también que llegamos en un momento con unas pandemias, con prioridades muy claras y objetivas, donde en todo el mundo, en todos los órdenes, el sector más afectado por la pandemia fue la educación. Podemos tener, señores, un crecimiento económico muy bueno, como lo hemos tenido en varios años, pero el crecimiento económico nunca va a ser sostenible en el tiempo y nunca se va a convertir en un verdadero desarrollo económico y social si nuestra gente no tiene la educación de vida. Ese compromiso de todos de la sociedad dominicana, que está aquí muy bien representada. Con gran satisfacción damos apertura a esta decimotercera Asamblea Plenaria del Pacto Nacional por la Reforma Educativa 2014-2030, cuya frecuencia se vio interrumpida por los eventos que hemos vivido en la pandemia del COVID-19 y sus efectos significativos en la salud de la humanidad en los desafíos económicos que se han tenido que sortear en esta situación y en los desafíos sociales que ha generado particularmente en el sector educativo. Esta es una ocasión feliz para el sistema educativo de la República Dominicana y para nuestro país en sentido general por la ocasión de reunir a tantos dolientes por la educación. Pienso que la interrupción que ha habido en los procesos de conversaciones, de consultas y de reflexiones colectivas en el marco del pacto. El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CONESID, en sesión celebrada el 13 de diciembre del 2021, aprobó la creación del Sistema Nacional de Formación Docente de la República Dominicana. Democratización e igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior. Uno, creación del Sistema Nacional de Becas para transparentar el proceso. Dos, aumento significativo de las becas nacionales e internacionales para realizar estudios de grado y posgrado. Se han otorgado un total de 8 mil becas nacionales y 2 mil becas internacionales para un total de 10 mil en el año 2021. Una institución prácticamente paralizada a fruto de la pandemia, una obsolescencia en cuanto a lo que es el modelo, fruto de que estamos entrando en una cuarta revolución del conocimiento. Estamos aquí. Un acuerdo con el MINER para promover la formación de vaticieres técnicos a través del programa del BID, que ya fue anunciado de la transformación de 41 liceos en politécnicos, para que ya eso está comenzando, para que los muchachos salgan con doble titulación, el de bachiller y de técnico, que lo acrediten para el empleo si no van a poder seguir inmediatamente una carrera técnica. Gracias.